El reloj de la suerte Marca la profecía De esa angustia, sangre y desamor Mi vida llena y mi alma vacía Yo soy el público y el único actor Las olas rompen el castillo de arena La ceremonia de la desolación Soy un extraño en el paraíso Soy el juguete de la desilusión Estoy ardiendo y siento frío Grito los nombres pero nadie responde Perdí el camino de vuelta al hogar Sé que estoy yendo pero no sé hacia dónde Busco el principio y solo encuentro el final Las olas rompen el castillo de arena La ceremonia de la desolación Soy un extraño en el paraíso Soy un juguete de la desilusión Estoy ardiendo y siento frío 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 Soy el sueño Suena el disparo Soy el delirio Soy la confusión Soy solo un verso Que está equivocado Mientras la muerte deja caer el pelo Las olas rompen el castillo de arena La ceremonia de la desolación Soy un extraño en el paraíso Soy un juguete de la desilusión Estoy ardiendo y siento frío Appreciate you douca Antes voy a contar ¡Gracias! Nos vemos en el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.